Feliz Día del Bombero Voluntario. No para usted, para los verdaderos bomberos voluntarios. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Déjenme contarles esto. Bienvenido, muchas gracias. Domingo 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. Ya vamos a decir que todos los cuarteles de Bombero de Mendoza se van a juntar en la plaza de estacionamiento del shopping, así que de 10 a 14 puede ir a 16, perdón, de 10 a 16 pueden ir a ver todos los instrumentos, recordemos que ahora se han tecnologizado y te van a contar cosas muy interesantes de cómo se trabaja. ¿Cómo quisimos homenajear a los bomberos voluntarios? Se le ocurrió en realidad a los bomberos voluntarios de Cruz. Dijeron, Julián, ¿te animás a ser bombero voluntario por un día? Ay, Dios. Obviamente que lo dije, sí, me animé. Obviamente que iba a decir. Y después se dio cuenta que era mucho trabajo y se volvió. Es mucho trabajo, pero sirve para valorar el estado físico que tienen. Yo ya casi me muero cambiándome, poniéndome la ropa. Eso, vamos a la informe, pero contanos algo puntual de lo que es el día. Todo se entrena, por ejemplo. Tienen un tiempo para cambiarse. En 30 segundos, yo demoré 3 minutos, no encontraba ni el cierre, pero es todo muy pesado. O no subía el pantalón. No, no, porque me dieron el traje de un hombre que ha echado cuerpo como yo. Cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el traje del bombero entero sale 150 mil pesos y el equipo autónomo, que es el equipo de oxígeno, sale 250 mil pesos. Por eso los bomberos necesitan ayuda del gobierno municipal, provincial y nacional, porque tienen un subsidio, porque es imposible comprar esa ropa. Es ropa de muchísima tecnología que puede estar, por ejemplo, segundos, 10, 15 segundos en un incendio sin quemarse, o sea, que no podés con ninguna ropa. El casco, el oxígeno, muy interesante. Y muy interesante cómo entrenan todo. Y también es muy interesante vivir lo que el bombero siente. Esta cuestión de llegar a una persona herida que está atrapada en un auto y poder decirle cuál es tu nombre, yo me llamo Julián, soy bombero, yo te voy a sacar, yo te voy a sacar del auto, decime que te duele, tenés un brazo quebrado, te lo vamos a entablar. Hay una gran tarea que tiene que ver también con la empatía, ¿no? Claro, como un protocolo de tranquilizar también a la víctima. Y saber que si tenés un accidente en un auto, si se te cae una parte de tu casa, si tenés un accidente en el carrizal, en algún lugar para bañarte con tus hijos, el primero que va a llegar es un bombero y muy probablemente sea un bombero voluntario. Creo que esa es la manera que tenemos de conocer su trabajo y valorar que están para salvarnos la vida. Si les parece, vivimos un simulacro de accidente como si fuera real y este es el clip que preparamos para ustedes. Tenemos distintos tipos de heridos. Lo que van a ver atrás es cómo los van clasificando. Tenemos heridos leves, heridos medios y heridos graves. El peor es el de la camioneta. Puede tener una lesión en la espalda, por eso le han puesto el collarín y le han inmovilizado la espalda también. Uno, dos, tres. Ya está inmovilizado Renzo, puede tener quebrada la espalda, entonces tiene el chaleco, tiene el collarín y ahora lo vamos a poner en la tabla, lo vamos a atar y lo vamos a pasar a la camilla. Y de ahí a la ambulancia y al hospital. Ya todas las personas que participaron de este accidente están atendidas. Lo que vamos a ver ahora es cómo están los heridos leves, cómo se sienten, si están bien atendidos, qué les duele. Como ven, están todos con la manta. ¿Están todos bien? Sí. ¿Alguno se golpeó? Sí. Sí, señora, para informarles, pues regula la situación, han sido sacadas la víctima del colectivo y la víctima de la cancú. ¿Qué se siente, Cole? Excelencia, excelente. Se reían porque decían, ¿qué tenías, una media en la cabeza? No me podía acomodar las cosas. Vos sabés que para tratar con heridos te tenés que poner unos guantes de látex. Claro, todo entrenan, inclusive cómo ponerse guantes de látex. Yo nunca me los pude poner, pero está bueno pasar por eso para saber que están muy entrenados. Y otra cosa, tienen muy buen estado físico. Las mujeres tienen un estado físico que te llamaría la atención. Entrenan, corren, porque la adrenalina de estar en esa situación con los heridos, imagínate que esto es un simulacro, igual te agitabas mucho. Y sí me parece fundamental, y lo vamos a ver el lunes en las notas, que lo dicen los bomberos, es que te desarrancás con tu auto, te atrapás en tu casa y todo, el primero que va a llegar te va a agarrar la mano, te va a preguntar tu nombre y te va a sacar de esa situación, es el bombero y puede ser el bombero voluntario y esa va a ser fantástica esta profesión. Y que no quieran cobrar, porque ellos entienden que el voluntariado es especial, porque ellos lo hacen realmente de corazón. Es filosófico prácticamente. Sí, hablan de los mandamientos, que dicen ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio. Pero además es poner la vida al servicio del otro. Digo, no es una ayuda en que alguien te dice, me das una colaboración, me das algo de lo que tenés y lo compartís conmigo. No, no, no. Es poner el cuerpo, la propia vida en una situación extrema, para darle una mano a otro. No hay nada de improvisación. Todo está protocolizado y si hay peligro de vida para el bombero, debería retirarse. Pero conocemos muchos casos, estoy pensando en las Torres Gemelas, donde cuerpos enteros de bomberos murieron cuando colapsó el edificio. Hace poco en Buenos Aires, en el edificio de las Naciones, que murió una chica. Me quedó una pregunta muy cortita, porque uno lo ve, que está buenísimo, nos encantó. ¿Cuánto duró todo esto? Lo que nosotros vimos en minutos, ¿cuánto fue el simulacro? El simulacro debe haber durado 8 minutos y se alargó, porque nosotros con las cámaras decíamos, repitamos esto, si no, en 5 minutos debería resolverlo. Lo más difícil es cuando tenés una persona quebrada, como es en este caso, dentro de un auto, que tenés que sacarlo sin moverle la quebradura. Y si, por ejemplo, está quebrada la espalda, viste que alcanzaste a ver lo que se llama el chaleco de inmovilización, que lo tenés que apretar con eso mucho para después poder sacarlo y que la quebradura, porque, por ejemplo, si le seccionás la médula, no camina más. Claro, lo podés dañar si lo sacás mal. Y eso se entrena especialmente. Gracias, Juli. El lunes las notas con los bomberos voluntarios de Cruz, que fueron tan amables, y el espíritu del voluntariado, que es muy interesante. Gracias, Julián. Lo esperamos para el lunes, ¿eh? Lo vamos a estar esperando, por supuesto. Aquí va a estar Julián Cháver. Nosotros aquí vamos a estar, pero dentro de un minuto, dos... Cuatro o cinco, creerías. Un poquito más, pero ya volvimos. Pausa. La gente viene en alto, y dispuestos a luchar. Hoy llevamos como en rema, el deseo de ayudar. A la lucha todos juntos, al llamado del deber. Defendemos nuestro lema, sacrificio, valor y abnegación. La sirena en su voz es vidente.